¡Ah! ¿The best place to be here? No, no. ¿Puedó, debo? Me ha più maldita. Vebo la pezca mucha gente. Un poquito más de volcang. Vamos a hacer un poco caldo. Seguimos con unos niños. Poder, hay que comer. Si no, se calme por aquí. Es que no. Irmón y la pezca. Sube un poco más de la pezca. Ahora, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias!